Open, open, open. ¿Habla? ¿Puedo? Ok, cuidado. Open, open, ¿no? Chicos, como ya sabéis, subo vídeos a Youtube y también hago directos en mi canal Twitch, Twitch.vb.st Me podéis seguir, por cierto. Pero también soy un jugador profesional de Rocket League y por fin nos hemos clasificado, mi equipo y yo, al Main Event de la RBCS. Este vídeo es una introducción básicamente del anterior vídeo que ya habréis visto, pero en este vais a ver un poco de coms. Dura un minuto o dos porque no puede grabarlo porque me va a dar, pero las series más importantes resumidas y el momento final de cuando ganamos ambas series. En este vídeo vais a ver la serie contra el Monaco. Es una de las series que tuvimos que ganar. Y la siguiente, que es el siguiente vídeo, es la serie contra Fufaktop, que es un equipo muy bueno que, gracias a esa victoria, conseguimos clasificarnos al Main Event. ¿Por qué hago esta introducción? Jugamos este viernes el Main Event. Primera ronda contra Mine Corp. Como podéis ver todos en mi canal de Twitch Twitch.tv barra estaque. Así que agradecería mucho si estáis apoyando ahí a las 6 de la tarde hora española. Y si salen buenas series, pues también lo tendréis aquí en Youtube. Un poquito más que añadir, suscribiros que recordad que hay un sorteo activo y disfrutad del vídeo. De directo. Pimba, 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 pimba. Así que nada. ¡Vamos! Venga. Los muertos desmarcados. Esto. Vamos, gente. Coche. Doble. Bien. Ahora, Camus. Se la comes tan, eh. Ya que le pagué. Sabe el coche, eh. Samuel. Está puesto Fene. El mismo. Tenía Fene, pero... Tenía Fene. No, no. Me ha chapao. Me he parado. Me he chapao otra vez. Está que open. Me da miro. Me da miro. Me da miro. Me da miro. Lo iba a hacer. Bien. Está chocado. Está aquí. Vaya chapao. Llega, llega. Vale. 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 Tiene que haber un gol ya para calentar. Estamos fríos. Tanto dos jugadores como nosotros. Estamos fríos. Pero tú estás comiendo pipas. Es chill. ¿Había regla uno ahí? No. Ahí no. No, no. Ahí no, ahí no, ahí no. El partido antes se ha sido. ¿Me tiro? Me va de un peo, la verdad. Yo soy 05. Regla media. 1-1 no es igual, vamos. 1-1 no es igual. A ver. ¡Qué buena! ¿Vamos? ¡Esa! 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 Cuidado. Vale. Crientes. No, no creo. Hay un toque ahí, vale. Cuidado. Paralemos, vale. No, porque tú somos una tinta de saltista. Vaya, es que acaba de hacerte. Vaya doble Vaya doble Vaya doble Cuidao Vaya si llega a irse ahi Vale venga Si llega a taparse ahi Si si Deje a mi castelfangage y el Seiko criado a paella Y algo le dejo aqui A paella no A salmores a lo mejor te lo puedo permitir Gol No Donde voy yo donde voy Muy positivo soy yo He sido por allá He sido por allá Bomba bomba Mademias que partido mas Se me preguntan un poco partidos de ZZZ e Impregado La gafada No No Tengo que atropearla ahi directa Es un partido ZZZ Un poco O que yo nos reganemos Sat Que pase Y el doble Y ha tirado tan mal que ha entrado No 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 Venga 2-0 2-0 No 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 Están haciendo peligro Solicitar Solo le vamos a atacar nosotros. Que la MUFA no existe Bueno tengo que explicar ¡Ay, opas! ¡Ay, opas! ¡Yo estoy diciendo que no hay mufas! ¡Open! ¡Síiii! ¿Cómo lo tengo que decir, coño? Ni mufas ni hostias Por cierto El carrusel deportivo de Agope Primer partido SK-1 Fufa-2-3 Y no hay más españoles Porque el directo de Glees no sé dónde lo están echando ¡Mirata! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Monaco no está jugando a nada No está Jessie Sí Es literalmente un partido que no está en streaming Me parto la polla Pero bueno Ni Gid ni Sub Ninguno de los dos Partido para casificar ya en directo Y no está en directo ninguno No me lo puedo creer Uy, embarcador Cuidado ¡Y VOLCARO! ¡VOLCARO! 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 No me toquéis dos huevos Aquí está, no preocupéis Que no me toquéis dos huevos Ya está, hombre Aquí está, aquí está Vale Lo que pasa es que yo estoy Contrarrestando el karma ¿Sabes? Equipando la lanza Sí, sí, sí Vale ¡Está lo mismo! Ya sé Bueno, pues está Está que solo No sé, no sé qué han hecho ahora, Monaco Tenían una oportunidad muy fácil No sé qué han hecho No sé qué han hecho Vale No están, eh Mira que a mí me cae muy bien de ahí Pero no sé si no están No les ha sientado bien el cambio de rostro o algo Pero... Por lo menos en el anterior quali No lo... No pelearon pero tampoco ¡OJO! ¡Uy! Es que es muy bueno, eh ¡No! No mal, no mal No... Eh... Está que con toda esta de último ¡Claro que sí! ¡PETANQUISMO! 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 ¡Claro! ¡Oh el petanquismo! Ya está Qué grande está que creando un equipo Con el nombre del mejor jugador del mundo El frutas El fruity El frute... El fruteando El frutero ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Vamos a cortar Cuidado ahora, eh Vale Honor... Honor a monaco, eh Dos octanes Dos octanes, eh Honor Cuidado Qué bien da buff Bericón, de Bericón Eh... Ahí Vamos a... Uuuu... Uuuu... Dropea nada Está que solo Chilena Tiempo Lo he dicho, podéis seguir pidiendo canciones Favores Eso ahora mismo parece la Season 6 del RDCS La... 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 El... El... El RDCS todavía no estaba inventado No... No sé Te pinto... ¿Escuchas el RDCS? Porque lo hice por primera vez, si no Buah No, por... Lo morida ¡Hostias! Esa es buena A ver... Y esta es muy parada, no me gusta, eh Qué parada No me gusta atacar Chiro de Juande Va... Acorda el partido un poquito, eh Me la han pedido, tío Yo me debo a mi público Pues mierda, recalc Que me le haya pedido Mi público No es mi público, pero... El que me haya pedido No tiene ni idea de música Mierdón Ostras Mierda Mierda Me ha contestado por Andy, eh Timing Stoppa es de stoppa Timing? Lo he dicho de mierda de canción Me da peda Me ha dicho un timing Bien he... Tampico puesto ¡Ay, en series 응! Es que ahora Hay poco goles, pero... No es como antes Que los partidos estaban superesotenidos, eh Ahora es poco goles y... Añedo, pásame un link por aquí, o por susurro, para poner esto. ¿Usted sí? Por favor que salgan ahí ya. No tiene boost, no tiene boost. ¡Open! ¡Sí! Es todo práctica. Vamos, por favor. En caso de no trolleo, estamos a una serie, a un partido de ponernos a una serie que viene a mente. En caso de no trollearla, porque la verdad es que Monaco no está haciendo nada. Sigo pensando que no creo que sea dejada. Nadie se quiere dejar día 3, pero... No, nadie, nadie. Nadie se quiere dejar día 3. Con lo que cuesta llegar a día 3. Como Monaco no pasa el cuadro, se van a pasar el cuadro. Puede ser. No, 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 no. La 2 natural. Uhhh. En el split, en el split, en el split. Depende de los puntos que tengas en el split y actificación del tirón o no. Pues... Como no vale en... Y en la move. Por última mitad, eh. Vamos ahí. Vamos a hacer el split. ¿Qué es esto? A ver. Sí, Rubel, que ya tengo esa metida. Tengo esa punta. No estoy metiendo las canciones de la lista. ¿Qué pasó? ¿Qué ha puesto, Fabi? No sé. ¡Vamos! ¿Pase? ¿Tiquitaka? ¿Fake? ¡Gall! ¡Vale! ¡Sí! 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 Madre mía. Vale. Vamos a meter un 3-0 a Monoco del tirón, eh. Tiene un 3-0... Pero vamos a meterte un 3-0 más rápido. ¡Hacia arriba! ¡Vamos hacia abajo! ¡Pobracias! 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 ¡Qué demon! ¡Qué demon! ¡Hostia, Ady! Yo no sé cómo no se me ocurrió meter esto antes. No sé quién te ha pedido en el chat, pero gracias. Por cierto, voy actualizando el partido de SEGA Gaming contra FUFASDOP. Va ganando FUFASDOP De Global 1-0 y acaba de meter el DASA el segundo para poner el 0-2 en el marcador. Global... ¿Cuándo queda? Un minuto 37. ¡Uy, qué trollavita de este tío! ¿No están los de Monaco en ninguno? No, no, que no, que no. Que no están. Monaco venía de ganar, ¿no? Venía de ganar. Venía de ganar, venía. ¿Es que se han quedado super fríos? Claro, porque nosotros veníamos de perder, teníamos que tocarnos a alguien que venía de ganar. Si no, alguien que esté mirando es verdad que no lo confirme. Claro, venía de ganar 3-0, claro, eso. Ostras, ¿cómo han entrado tauteríos? No sé. Han entrado fatal, eh. O sea, han entrado fatal y se han quedado así, así de mal. Un minuto, que pase. Uy, Chivirginia. 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 Sí, hombre, está aquí. Se quiere sacar el clip y todo. Cuidado. No se ha acabado, eh. Cuidado. Vamos, pego, que bien, Samu. ¡Con tus huevos! ¿Cómo va? No. Bien. Bien, Samu. Como no ha corrido. Cuidado. Bien. Uh. ¿Qué hace? ¿Qué hace da puf? No sé, pero ha colado. ¿Pero que no ha ido? No sé, pero casi cuida. ¿Casi cuida? ¿Qué mierda no ha hecho? ¿Cómo ha sido casi buen eso? ¿Pero sí que ha hecho? Cuidado. No voy a... No voy a... Es lo que ha puesto Olax por las represalias que me puedan caer. Yo... Lo leo. Olax. Bandier, eh. No se voy a hacer eso. Olax Bandier. Olax Bandier. Olax Bandier. Sobre todo en la última parte, entre paréntesis, esa es Bandier. Que pase. Cuidado. Dos minutos, eh. Calma. ¿Cómo no rescatas, Samu? Si es que ha echado muchos huevos. Creidme. Es mi jugada favorita a partir de hoy. Y de ayer. Petakimbo. La... La copia fue la táctica. Esto para petancos, eh. Si, eh. Es que además... Es... 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 Vamos a poner. Lo que... Lo que llevo bastante tiempo. Eso es... Paquito. Exacto. 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 Vamos a poner impressive. Lo que llevo bastante tiempo resistido. Paquito. Exacto. Ah, Paquito. Exacto. Pámonos, Sumo. Noooon! No, 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 ya verás, ya verás, ya verás, ya verás que me va a caer ahora. Lo van a remortar. Ya verás. Pero yo qué sé, se me metí un gol. Ya verás, ya verás. Me va a caer un follow después de los de Monaco en Twitter, pero no sé. Bueno, sí, Dayum sí me sigue. Es que Dayum me ha seguido hoy. Me ha seguido hoy y ya me va a quitar el following en cuanto vea esto. No, ya verás, ya verás cuando me cagula. Me cagula. Eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto. Eres tonto, eres tonto. No existe la mufa, no existe la mufa. Quédate, quédate. ¿Para qué celebras? ¿Para qué celebras? ¿Que celebras un gol de esto? Estoy un rezo de Brando, hijo. Cómo se denotan los colores a todos los redes. Está buena regala. Madre mía. Como en este partido no reversuipean, eh. Te aviso. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¡Qué menudo! ¡Otra! 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 Vamos a ganar aquí, que está Vamos a meter 3-0 Yo digo que este partido lo perdamos Si es que mira como están Ya están un poco ronetes Yo digo que este partido lo perdamos Yo digo que como Yo digo que este partido lo vayamos a perder Pero que en el hipotético que sea que lo perdamos Nos van haciendo el swing con cabeza de grande Que no es pequeña Esta buff No, la dropearán Bien ataque Bien IQ Madre mía FF2 me está pegando una Te avisa SK Vale Ahojate Que no, que yo sigo confiando en el 3-0 Bien Samu Otra Vamos, rígatela Samu Bombaka Demo No hay nadie, ha llegado Dying Murió Murió de Rocket League Llegó Que parada Había que cambiarla de palo ahí Vale Como la rescata Samu Donde va Samu Donde va Samu Donde va Samu Donde va Madre mía Sácala por dios Joder Aguante Joder He tenido esta block Creo que me lo ganes No Hay que poner esto Venga por dios Lo natural Que temor Que temor No, no, no Nada Nada Que parada Pero esto que es? Dignitas Prime Dignitas Prime No Vamos Que no me has dado No, no Madre mía Madre mía Padre mía Espíritu Shanty, eh. ¿Qué me ha pasado, Carl? Mira más a ver qué me ha pasado. Salimos, no. ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Ah, sí! No, no salimos. ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Skull Gaming R! Gracias por la sub. ¡Siii! ¡Mmm! ¡Vinticuatro meses! ¡Está loco! ¡Dame, comid, te mates y nos perdamos, eh! Le habrá dicho que irían flujo hasta final en 3-3 partidos. Eso es lo que le quería decir hasta que por Discord. ¡Ay, campe, 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 campe! ¡Estoy con mi tiempo! ¡Estoy con tu izquierda! ¡Oh, es 0! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No uno, un uno, un uno! ¡Vamos, un uno, un uno, un uno, un uno! ¡Bien,高 c science! ¡I go! ¡I go! ¡Bidding! ¡Free shot! ¡Free shot! ¡Free shot! ¡No, muy bien! ¡B iIT! ¡B iIT! ¡B iIT! ¡Probid, también! ¡No,! ¡Ap! ¡B iIT! ¡B iIT! ¡Es perro! ¡EnF! Ok, cuidado Open, open maybe Oh fuck, I want 0 Can you know? Nice! Let's go! Let's fucking go Let's go! Sorry Dabu, I didn't know Let's fucking go One more boys, one more 3-0, as you said 3-0, nice